Hola Diego, buenas tardes. Gran punto en uno de los estadios más complicados de esta segunda división del fútbol español. Sí, sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, al campo del líder y sabíamos que teníamos que hacer un gran partido para sacar algo positivo de aquí y creo que el equipo ha sacado el desafío con creces y nos vamos contentos con este punto a caso. Un debut bueno para ti porque dejar la portería a cero, me imagino que por ese motivo y por el punto conseguido estás contento pero sobre todo por dejar la portería a cero. Sí, contento por el empate como te he dicho, contento a nivel individual por dejar la portería a cero y poder ayudar al equipo a conseguir este punto y centrados en seguir sumando que esta competición es muy larga, esta segunda es muy larga y todos los puntos que vayan llegando son muy bienvenidos. Está claro Diego que aquí el que se duerme pierde el sitio, no lo vengo a decir por nada sino porque esto es bueno para vosotros, como así se ha demostrado. ¿Cuándo te lo dice el míster? ¿Lo sabías ya? ¿Venías ya sabiendo que ibas a participar? Sí, me lo comentó el míster Rubén y nada, agradecido por la oportunidad. Tengo un grandísimo compañero como es Bernabé, creo que venimos haciendo los dos buenas actuaciones y creo que esto es bueno para el equipo y bienvenido sea el nivel que estamos dando los dos y a seguir así. Yo le preguntaba al entrenador anteriormente que motivación en este tipo de partidos no es necesaria por todo lo que hay, por el ambiente como ha perdido también de Izarroza, el escenario, la historia del club, etcétera, etcétera. Creo que este estadio y este club que viene de estar en la máxima categoría del fútbol español habla solo, no necesitas más motivación que saber dónde vienes y más contra el líder, ¿no? Entonces, pues, pocas palabras bastan. No sé cómo ha vivido Diego la acción del gol anulado al Deportivo a la vez. ¿Tú sabías desde el principio que se iba a revisar, que se iba a anular? ¿Tenías que al final enseñaran gol? Bueno, dentro del campo se ven muchas cosas. Sí que es cierto, desde nuestro lado veíamos ahí un pie que quitaban y molestaba la visión de Glauder, si no me equivoco, y su despeje, pues, no es el mejor posible. Y, bueno, creo que el árbitro lo ha visto así, ha pitado fuera de juego y, bueno, el VAR está para eso y bienvenido sea. Hablaba mucho el entrenador del Deportivo a la vez, Luis García Plaza, de que en la parte de arriba están los mejores. Entre ellos estamos nosotros, el Albacete. ¿Esto es sorpresa, es trabajo? ¿Pensabais que esto iba a ser así? Nosotros venimos con una idea muy, muy clara desde el inicio, que es trabajar cada partido como si fuese el último, intentar sumar cada partido el punto, si es de tres en tres mucho mejor, y llegar al último tramo de temporada consiguiendo el primer objetivo, que es la salvación, y luego todas las sorpresas positivas que puedan ir llegando serán bienvenidas y deseosas por parte de todo el grupo.